Tres queridos han ido, pero nosotros también vamos por allá, amén. La palabra de Dios dice, nuestra vida es aquella, es igual como aquella, ¿qué? Nube o humo, dice la bendita palabra de Dios. Y por eso la costa de San Pablo en Efesios dice, que aproveche el tiempo presente, porque los tiempos son malos. Es por eso estamos todos aquí, vamos a cantar nuestro canto, en Belén nació Jesús. En Belén nació Jesús, en Belén nació Jesús. En Belén nació Jesús, en Belén nació Jesús. Pero vamos todos. En Belén nació Jesús. En Belén nació Jesús. En Belén nació Jesús. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos todos! ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria al Señor!